Va la gente muy contenta ahí a la playa, se encontrarán a Dios a la entrada de la playa. ¿Dónde vais? ¿Vamos a ir a la playa? ¿Váis a ir a la playa, eh? ¡Ven a la playa! Porque Dios es benevolente y es bondadoso. Está ahí y dice, ¿por qué? ¿Por qué les voy a cortar el rollo a estos que están yendo a la playa? Me voy a poner en el medio a decirle, no me sale playa. Dios es guay, tío. Dios es una persona muy abierta hasta hizo a los ateos. Por ejemplo, ¿qué se ha sido de mil? ¿Qué se ha sido de mil? Y dice, bueno, habrá quien no crea que yo existo. Y como yo realmente soy escéptico y creo en la posibilidad de mi no existencia, pues voy a crear también a los ateos. Porque me tento saber si existo, ¿sabes? Y igual al final hasta me vienen bien y todo. Hacen el trabajo sucio ahí en la tierra partidos en la cara con nosotros. Tú pega fuerte, pega fuerte, que yo soy yo, sé que estoy como Dios. Aunque suene redundante, pero valga la redundancia, que cuanto más valga, más me pagan. Yo aquí como Dios recibo unos sueldos que llegan a cotas altísimas, tan altas que llegan aquí a las Uber. Me llenan los cofres. Me como unos gofres, por cierto. Me llegan gofres también, aparte de los cofres. Hay un servicio de seguro, de capital, o de Michael Jordan, que llega muy alto. Creo que es Michael Jordan, sí, que llega muy alto. Y me llegan los paquetes, ¿qué te es? Y qué te, qué te voy a contar si soy Dios. No sé por qué gasto tiempo hablando con los mortales, pero también digo yo, ¿por qué no? No, 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 es que no. Yo soy humilde, yo soy humilde, tío, yo soy humilde, soy como tú, lo que pasa es que soy Dios. Y... y hago ateos, hago ateos. Pa' vacilar.